Vamos Perú, hoy hay que ganar Despinchada loca, hoy te vino a alentar Hacia este sueño que haga realidad Y en 2014 nos vamos al mundial Vamos Perú, hoy hay que ganar Despinchada loca, hoy te vino a alentar Vamos a poder de todo el corazón Toda la gana y toda la pasión Vamos Perú, hoy hay que ganar Despinchada loca, hoy te vino a alentar Hacia este sueño que haga realidad Y en 2014 nos vamos al mundial Vamos Perú, hoy hay que ganar Despinchada loca, hoy te vino a alentar Vamos a poder de todo el corazón Toda la gana y toda la pasión Vamos Perú, vamos Perú Vamos Perú, vamos Perú Vamos Perú, hoy hay que ganar Despinchada loca, hoy te vino a alentar Hacia este sueño que haga realidad Y en 2014 nos vamos a alentar Y en 2014 nos vamos al mundial Vamos Perú, hoy hay que ganar Despinchada loca, hoy te vino a alentar Vamos a poder de todo el corazón Toda la gana y toda la pasión Vamos Perú, hoy hay que ganar 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 Vamos Perú, hoy hay que ganar